Hoy hemos conocido que desde el ayuntamiento han rectificado el proyecto de Metrotus. Todas las líneas volverán a ser desde el 1 de noviembre como eran antes del 1 de febrero. Vamos a ver qué les parecen a los santanderinos. Pues mira, me acaban de mandar ahora un WhatsApp y me lo acaban de decir y bueno, me he alegrado muchísimo. Me parece fenomenal porque desde luego están haciendo, vamos, a mí me han hecho una avería terrible. Viva un San Román y tengo que estar usando el Alsa porque el 17 no me lleva ni me trae hasta el centro, que es lo que yo necesito. No sé si es porque estábamos acostumbrados ya, pero teníamos un buen servicio y ahora es un descontrol. Pues me parece que ya era hora de que se se encuentran que habían hecho un error gordísimo porque no se puede hacer la circulación de los santanderos en un despacho. Hay que estar a pie del cañón como los ciudadanos y ver lo que han hecho sufrir a los ciudadanos por el tema que han tomado. Y el Metrotur lo que no me gusta es que no tiene paradas fijas, sino que para aquí, después ya no para hasta la calle San Fernando, pero muy allá, 44 por ahí, y después ya no para hasta Valdecilla. O sea que es una incomodidad. ¿Qué le parece que la alcaldesa ha considerado que esto no ha sido un fracaso, sino que se han sacado medidas positivas? Pues considero que ella no coge el autobús, ni nadie cercano, para que la pueda decir que esto no es, esto ha sido un fracaso monumental. Esto no le ha hecho bien a nadie. Lo que tenía que haber preguntado es a los que viajamos en él, no hacerlo ella a su manera, porque la parezca mejor. Gema, igual tarde, pero bien. Gracias. Podría ser antes del 1 de noviembre.